¿Aquí no tienes a todos, ni puedes no saber qué quiero? ¿Y no hay soldados míos el peligro que corremos? Pues señor, ¿esto qué pasa? Nosotros nada sabemos. Pues yo sí que lo sabía. ¿Y no lo han dicho con peligro? Sí, lo he dicho, rabadad. ¿A quién debía saberlo? Escuchad, no dice el mío, yo revelaré el secreto. En ese fuerte castillo que de aquí nos vamos y a vos, hay un general de grupos con muchísimos guerreros que de un día ha venido con el criminal objeto de arrebatarnos la imagen de nuestro amparo y consuelo. Y para los aragoneses, los vecinos de este pueblo, no consintáis que esos turcos con mengua de especies nuestros los arrebaten la imagen de Núñez y Consuelo. Pero a que salga una gota, es muy lejos nuestro cuerpo, a que el santo patrón, ayer te defenderemos. ¡A tu lado, gran señor, no es posible ser cobarde! ¡Usted es el arma valiente de todo lo que ha querido! Si los turcos se escondieran en los otros turcos del mar, allí va a salir a tener, por ellos a pelear. Pero ya cero como un niño, que impunda tanto terror. Ya verás como los turcos cuidan su responsabilidad. Aunque los mil turcos vengan solamente contra mí, el estilo de mi espada a todos sabemos que... ¡Tanto barro! ¡Tanto arrojo! ¡Tanita que hay de nuevo, no es posible que se hayan soldados extranjeros! ¡Feliz, valientes soldados! ¡Feliz, honores guerreros! ¡En mi gratitud en prueba, un abrazo da los quiero! ¡Feliz, valientes soldados míos! ¡De vosotros huya el miedo! ¡No temáis a ti a millones de presentes en esos medios! ¡Poned vuestra confianza en el que viven los piedros! ¡Que están seguros que así victoria conseguiremos! ¡Que no digan de nosotros, hijos del hispano suelo, que los tines africanos consiguieron el vencerlo! ¡Que sería de nosotros si cobardes extranjeros lograrán arrebatarnos la brinda que más queremos! ¡A los pueblos, soldados! ¡Huyá el cero! ¡No haya miedo! ¡Sabéis que en Cunidad Entera nos mira en estos momentos! ¡Antes de entrar en batalla, el justo que nos cojemos ante el Martín Sebastián y que consiguen proveerlos! ¡Tú, entre tanto, mayoral, más chacos de compañeros, alivinar a los grupos y observar sus movimientos! ¡Oh, patrón San Sebastián! ¡A vuestras plantas postrados, tu poderoso favor humildemente imploramos! ¡Los infieles han venido de países muy lejanos y quieren a viva fuerza tu imagen a arrebatarnos! ¡Te lo pedimos, dinofos! ¡No nos dejes de tu mano! ¡Danos frío y fortaleza para vencer a los romanos! ¡Que los hijos de Mahoma, pasajos del Gran Sintán! ¡No se te lleven de aquí! ¡Glorios San Sebastián! ¡A la sombra de tu amparo, hoy vamos a mediar! ¡Protégenos desde el cielo, que nosotros es piedad! ¡Señor! ¡Señor! ¡Nadarás! ¿Qué es lo que pasa? ¡Señor! ¡Que los otomanos! ¡Muy cerca de aquí se halla! ¿Dónde está el mayoral? ¡Empoderése canalla! ¡Y lo que me abandó es tener piernas tan largas! ¡Que si yo también le caigo! ¡Que nace en su cuadrada! ¡Pobrecito mayoral! ¡Soldados! ¡A la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos en busca de esa impía canalla! ¡Yo también, mi general! ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Me pierdo metiendo el cuerpo! ¡Y ya me he visto a morir! ¡Mientras que le desacudó! ¡Señor! ¡A la batalla de mí! ¡Mientras nosotros trabamos! ¡Fiel a ir a contra el moro! ¡Pide todo a San Sebastián! ¡Su protección y socorro! ¡Sí, puesto general! ¡Muchas gracias a los valientes que ya se van por allí los cobardes otomanos! ¡A su encuentro hay que salir! ¡Se ha de pelear con ellos hasta vencer o morir! ¡Gracias! ¡Gracias!